Bueno, la idea mía... Perdón que se me cayó algo y lo tengo que levantar. Bueno, la cuestión era para despejar duda este Meet, más que nada, para hacer consultas, alguna actividad que haya resultado confusa, que haya traído complicaciones, más que nada tenía que ver con eso. Por ejemplo, hubo alumnos que me cuestionaron algunas cosas que no se entendió, aunque no estén presentes, lo voy a decir. El trabajo, la actividad, ahí voy a ir a la actividad. Voy a poner en modo presentación, así se ve qué actividad estoy diciendo. Ahí está. Bueno. Tenemos esta última actividad, que es bastante clara porque es del manual fines justamente. Acá lo que ustedes tienen que hacer, en realidad, es responder la totalidad de las consignas. Por eso, digamos que es bastante... es la unidad 3, ¿no? El manual. Que pregunta qué es el periodismo, ¿no? Es una profesión que se difunde, ¿no? Que difunde a dar información, ¿no? Intercambia información. Ahí es donde también los escritos, las publicaciones, el modo de llevar a la televisión, ¿no? Los productos audiovisuales, es donde se transmiten ideologías, ¿no? O sea, también puede haber hechos ficticios como reales. ¿Qué programa periodísticos conoce usted? Esto sería una de las preguntas. ¿Sobre qué informan? ¿Resulta importante la información que brinde? ¿Comparta su opinión? Bueno, esto sería si estaríamos sin distanciamiento, compañero, cada pregunta, o sería este lugar el indicado, ¿no? Después tienen que leer esto, ¿no? Un poco sobre la novela de ciencia ficción, Agarra a los muertos, ¿no? Por George Wells, leyendo un poco esto, ¿no? Para entender cómo es el texto informativo, ¿no? Qué significa, recuerden que ustedes vieron conmigo también el género narrativo, ¿no? Que era subjetivo, y ahora el texto informativo, o el texto periodístico, es contrario, digamos, que es objetivista, ¿no? Es objetivo. Así que, bueno, acá tiene la noticia, bueno, ¿qué información brinda esta noticia, no? Por ejemplo, esto. Un hombre muerde a un perro hasta matarlo. Tienen que, les resulta interesante conocer este hecho, ¿por qué? ¿A qué fuente hace referencia al redactor de El País? El País es el diario, ¿no? De España. Teniendo en cuenta que el hecho ocurrió en China, y no en España, ¿no? A ver. Información brinda esta noticia, tienen que leer. Bastante fácil. Les resulta interesante conocer este hecho, ¿por qué? Bueno, eso responden ustedes. Cuando hablamos de fuentes, esto lo quiero aclarar, fuente no es una fuente de cocina, una fuente de horno, ¿no? O sea, una fuente es alguien que habla, ¿no? Cuando alguien que comenta o dice que habla al diario, ¿no? O también puede ser, ¿no? Una fuente es una fuente documental. Pero acá, en este caso, estamos hablando de fuentes personales, que son personas que hablan y le comentan al diario. Cuando aparecen estas fuentes, aparecen siempre entre comillas. Hay una fuente sola, nada más. Está entre comillas. Está, voy a decir, uno, dos, tres. En el cuarto párrafo. Se lo voy a simplificar, la actividad. Bueno, ¿qué información brinda esta noticia? ¿La resulta interesante? Bueno, eso ya está. Después, bueno, tienen que seguir... leyendo. Todos aquellos lugares de los discursos periodísticos que tienen información son conocidos como fuente, ¿no? Es lo que acabo de decir, ¿no? Los testimonios escritos u orales, ¿no? O sea, una carta puede ser una carta o de alguien que puede ser también una fuente off, ¿no? Que no se dice el nombre para preservar a la persona. Que lo dice un testigo directo que estuvo en el hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la ruta del dinero K, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan. Pero bueno, ahí hubo distintas fuentes que se fueron, ¿no? Entrevistando hasta que se llegó hasta el punto máximo de quien tenía el dinero y las bóvedas, etc. Que, bueno, se conoce ya la información. La fuente puede ser hasta un vecino que delata a alguien, ¿no? Siempre la policía o los periodistas, cuando sucede algo en un barrio, lo primero que hacen es hablarle, es preguntarle o consultarle al vecino. Bueno, si sabía, si conocía a la persona, si no. Bueno, después lea el fragmento que se presenta en la siguiente noticia de la publicada digital en Infobae. O sea, el científico argentino descubre avances en la lucha contra el cáncer, ¿no? Tienen que leer esto. Resuma la información principal que brinda esta noticia, ¿no? Tienen que resumir. O sea, lo más principal, digamos, acá esta actividad justamente es para aprender a resumir, ¿no? Lo más principal es la temática en la que se sienta la noticia, que es lo que más, digamos, sirve. Lo que no nos sirve, por ejemplo, voy a decir algo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a decir, la ciencia argentina dio muestra de su vigencia con la presentación en sociedad de un avance trascendente conseguido por investigadores locales en la lucha contra el cáncer. Las razones para destacar son varias, pero podemos precisar tres para empezar a desagregar el tema. Primero se trata de una línea de investigación criolla, como definió el propio ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao. Acá habrá una fuente de este Lino Barañao. No se trata de un mero aporte a una línea de investigación internacional ya desarrollada. Segundo, fue desarrollado por un grupo interdisciplinario de investigadores y becarios jóvenes, todos argentinos, en una casa muy querida para la ciencia argentina, como el Instituto de Biología y Medicina Experimental y BEME, dependiente del CONSET, ¿no? Ahí lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, creo que esto, en un resumen, lo primero no iría. En un resumen iría esto, lo segundo. ¿Por qué? Porque acá también va a aparecer Bernardo Jauzay y el mismo ministro Barañao como investigador. Acá habla también, pero no dice nada, no aporta nada. Es preferible el grupo interdisciplinario, que es el que consiguió la cura, ¿no? O que, gracias a ellos, se está consiguiendo una cura y un avance científico. La tercera razón, y frutilla el postre más prestigiosa, revista de biología molecular. Se amplificó el logro científico. Es de importancia, relevancia. Si ya lo está hablando, lo está hablando esto, en el diario digital. Digamos que no sería importante. ¿Se entiende cómo es un resumen? Entonces, nosotros agarramos lo más importante y descartamos lo menos importante. Entonces, resumen de la información principal que brinda esta noticia, considera que tiene mayor relevancia social que la anterior sobre el granjero chino. ¿Cuáles son los tres aspectos que destaca la periodista para sintetizar el carácter excepcional del hecho? Bueno, tienen que leer esto. Bueno, después sigue esto. Eduardo, lea el siguiente fragmento. Seleccionado la crónica Bienvenido, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, publicado en el diario El País, el 18 de enero de 1988. Bueno, todo eso, responda a lo leído, ¿qué diferencia encuentra entre esta crónica y las noticias de científicos argentinos? Con respeto a la forma en que está escrita cada una. A ver, ustedes vieron, o lo que acabo de explicar, que estábamos hablando de periodismo y estábamos hablando de crónica. Hay una diferencia, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es distinguir una cosa de la otra. Acá dice, la crónica es como la noticia, el relato periodístico de un hecho, sin embargo, participa la voz de los rasgos de los textos informativos y de los interpretativos. Como de los primeros sobre los segundos, o sea, que habla la primera persona. Es como, la crónica es el género narrativo, digamos, y el periodístico es el género objetivista, ¿no? Como lo expliqué más arriba. O sea, que está explicado en primera persona la crónica. Por eso empieza, hoy lunes, el poeta Juan Gelman vuelve a Argentina. Un juez que había sido nombrado por la dictadura militar, quiso obligarle a pagar para volver. Entre otras condiciones, el juez pretendió imponerle una caución equivalente a 20.000 dólares. Juan se negó a humillarse y finalmente la Cámara Federal tuvo un buen gusto de acabar con una situación que era tan infame como ridícula. Está hablando la primera persona, aunque parezca que no. Entonces, entre la crónica y el periodístico hay algo distinto. Está sonando distinto entre la crónica y la noticia. Entonces, usted tiene que explicar eso. ¿Cuál es el hecho que quiere informar en la crónica? Ahí usted tiene que explicar. ¿Encuentra algún ejemplo de construcción literaria de un personaje? ¿Encuentran algún ejemplo de construcción literaria? Tienen que poner que sí. ¿Y cómo? ¿Cuál? ¿Qué valoración hace el cronista sobre lo sucedido? Justifique su respuesta negativa o positiva. ¿De qué lado está? ¿De qué lado se pone ideológicamente? De un ejemplo donde se describan minuciosamente los acontecimientos. ¿En qué momento el autor se da cuenta de su cercanía respecto al hecho narrado? Ahí, en un momento, se da cuenta en primera persona. Eso es lo que quiere decir. El yo, evidentemente, aparece sobre la superficie aún más. Bueno, acá viene, después ya llegamos a la página 48, que tiene que ver con la entrevista. La entrevista es una técnica, ¿no? El discurso periodístico, que se divide en tres, en abierta, cerrada y mixta. Las entrevistas abiertas son, cuando se interroga abiertamente al entrevistado, se le puede preguntar lo que sea. Se puede crear hasta su perfil bibliográfico, ¿no? Se puede crear, a través de esto se crea un perfil. Mientras que la cerrada solamente interroga temas específicos. No, no le va a preguntar, bueno, ¿dónde naciste? No, por ejemplo, si en una entrevista cerrada, entrevistan a un músico, justamente, o a un futbolista, no le va a preguntar a dónde nació, sino que le va a preguntar sobre el partido en sí, ¿no? Eso sería una entrevista cerrada. Una entrevista mixta se combina preguntas de una, de la abierta y de la cerrada, ¿no? A veces, de esa manera, los periodistas empiezan con algo cerrado y si ven que el personaje entrevistado se empieza a abrir, ¿no? Se empieza a abrir de alguna determinada manera, ahí empieza a hacer una entrevista abierta, ¿no? Entonces, le empieza a sacar información. Justamente la entrevista mixta sirve para eso, ¿no? Bueno, entonces termina abriendo a una declaración al entrevistado. Por eso. Entrevista para situar al lector, tiempo y espacio. Esta introducción suele expresar su propia opinión acerca de la persona con la que se ha encontrado. Bueno. El día de las siguientes fragmentaciones seleccionadas en la entrevista realizada al músico argentino Charlie García, con motivo de cierre de su gira, Rock al Parque 2012, ¿no? Ustedes lo que tienen que analizar, ¿no? ¿Qué impresión le genera la introducción que presenta la entrevista? ¿Es un invitado deseado o indeseado por el periodista? ¿Por qué? Fíjense en cómo empieza. Bonachón, humilde, cachetón, de buena manera, no parece Charlie. No puede ser el mismo. Que se lanzó de un noveno piso a una piscina del hotel, a Concagua, en el 2000, como dándole la vida a su canción de Moliendo Hoteles. Fue el problemático incansable que regresaba al escenario, con cara hinchada, detrás a armar una gresca entre el público. No. Charlie García, la máxima estrella del rock argentino, posiblemente latinoamericano, ya no quiere causar peleas y está feliz de volver. Sus fanáticos, fieles, desde su generis, han celebrado su retorno, pero muchos todavía recuerdan su desmanes en vivo. Esa introducción que está generada de la entrevista, ¿es deseado por el periodista? ¿Es un invitado deseado o indeseado? Hay que pensarlo, ¿no? Yo tengo mi punto de vista positivo. Acá lo que preguntas es una entrevista abierta o cerrada, ¿no? Y si ustedes empiezan a preguntar, ¿cómo se mueve usted en el rock de hoy? ¿Qué le falta al rock argentino en los últimos 15 años? ¿Le pregunta algo sobre su vida cotidiana? Si no le pregunta sobre su vida cotidiana, ¿qué sería entonces? ¿Qué tipo de entrevista? Ahí se preguntan ustedes, lo acabo de decir. ¿Cómo se define Charlie García a la banda de su época en relación al contexto económico y a las de ahora? Eso lo tienen que ver, está fácil de responder. Bueno, los paratextos. ¿Para qué sirven los paratextos? Están los paratextos gráficos. Estos son siempre los paratextos gráficos, vienen a ser, por ejemplo, voy a sacar un segundo. Por ejemplo, la tapa de un libro, ¿no? La contratapa del libro y el lomo del libro, ¿no? No sé si se ve. Y adentro tiene algo gráfico también, que es el anagrama editorial. Es un recuadro. Ese recuadro también es un paratexto. Los gráficos son todas las cosas que tienen imágenes, ¿no? Y ilustraciones como los CD, ¿no? La tapa de un CD, la contratapa de un CD, el librito de traer un CD. Es gráfico, ¿no? Después están los paratextos verbales, que son los paratextos escritos, ¿no? Lo que nosotros encontramos como, por ejemplo, adentro de un libro, un índice, podemos encontrar prólogo, introducción, capítulos, referencias, todo eso tiene que ver con los paratextos verbales. ¿Hasta ahí se entiende? Voy a volver a donde estaba. Después están los paratextos sonoros, ¿no? Se compone de canciones de fondo, sonido de grabación, que transmiten a la par que se informa. Por ejemplo, un programa de radio, cuando ustedes escuchan, si escuchan radio en algún momento, eso se llama pisados, ¿no? El periodista o el relator está hablando y se escucha música muy de fondo o durante la transmisión de un partido, ¿no? Se puede escuchar un poco de música de fondo igual. Después están los paratextos audiovisuales, se ponen de videos de que el público elige ver para ampliar el tema es punto utilizado en publicación online en las páginas de internet, ¿no? Esto tiene que ver, los audiovisuales, los audiovisuales tienen que ver con videos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos navegando en una página, nos aparece un banner comercial, ¿no? Eso sería también audiovisual, un paratexto audiovisual. Bueno, después tiene una actividad, la 18, describa qué tipo de información podrían anticipar o brindarlos para textos señalados en las siguientes situaciones periodísticas. Un programa de radio informativo anuncia un segmento con música clásica de fondo, ¿qué noticia dará? Si ponen música clásica de fondo, ¿qué noticia podría darnos? Tienen que pensar ahí. Una página de internet contiene el video online de un recital de rock de Soda Stereo. ¿De qué tema podría tratar este sitio web? Yo lo voy a decir. Por ejemplo, en la B del 18, estaría tratando ¿qué se llama? De... De un tributo a Soda Stereo, por ejemplo. ¿No? No me acuerdo cómo se llama la banda esta que les hice un tributo y ahora no no me sale que no era una banda sino que era todo un de Circo Soleil pero no me acuerdo el nombre. Bueno, un diario presenta una sección de noticias con el título Barrio Populares, ¿qué relatos podrían aparecer ahí? ¿No? Proponga otro para texto posible para cada uno de las anteriores situaciones periodísticas. Un programa de televisión proyecta la siguiente imagen. ¿Qué información transmitirá? ¿No? Combate el caballero de... en la época Rosas. Es este, ¿no? ¿Qué estará transmitiendo, ¿no? La fecha patria. Bueno, después vienen las marcas tipográficas. Las marcas tipográficas son elementos que se utilizan en los textos para ordenar y guiar la atención del lector hacia lugares específicos entre la más común con las comillas, el guión y los signos de interrogación y exclamación. Esto es para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Yo veo muchos problemas en las entregas de las actividades. Veo que ustedes copian el cuestionario y se olvidan de cerrar el signo de interrogación o directamente no lo abren y solamente lo cierran. No estamos en Inglaterra, no estamos en Estados Unidos, ese es el problema. Entonces, como somos, hablamos castellano, se abre y se cierra el signo de interrogación, de admiración, las comillas se abren, se cierran, punto y aparte, punto y seguido, siempre hay que tratar de cerrarlo. Si abrimos un guión, lo cerramos y ponemos un punto. Eso cuando hacemos un guionado, ¿no? Por ejemplo. Así que acá tienen un par de ejemplos. Acá tienen algo que es el ABC de las preguntas. Algo que ustedes no se pueden olvidar más. Esto. Más estando en segundo. esto no se lo pueden olvidar más. En la página 54. En el recuadro este, ¿no? de la página de la página 54. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Acá está interrogando, preguntando. ¿Qué? Acá está con signo de admiración. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Se entiende? O sea, la diferencia entre una pregunta y una exclamación. o sea, son distintas, pero traten de fijarse esto, la diferencia que hay. Después tienen una actividad integradora, ¿no? Escribo una noticia acerca de un hecho interesante. Piense en quién podría ser el lector de ese texto, integre la marca tipográfica estudiada y use al menos una fuente. o la fuente va entre comillas, como les expliqué hoy. Si van a usar crónica, acuérdense en género narrativo, que ya lo vieron conmigo. Regate una crónica o de un acontecimiento que haya presenciado, destaque la descripción y los detalles del evento e introduzca su propia opinión en la forma del relato. Realice una entrevista de algún compañero o conocido, seleccione antes de entrevistarlo, la idea siempre es hacerle como un perfil, como un hacer una introducción y llevar un borrador con preguntas para realizarle. Y ustedes ahí van a decidir si le van a hacer preguntas abiertas o cerradas. Esa sería la clase, la última clase, que parece mucho, pero no es mucho. voy a retroceder. Yo creo que lo que más tuvieron problema a ver si era esta. Es esta. Esta es la que quería explicar, la clase 9. La clase 9 fue un problema que ustedes tienen que ver, ¿no? Ya empezando, si ustedes ven acá, esquema bidireccional de Román Jakobson, ¿cómo está escrito Jakobson acá? Tiene una K, ¿no? entonces, si vamos a ir acá, vamos a ir ahí adentro, ya tiene una trampa, ¿no? la actividad. Está bien escrito, ¿no? Está con una K. Y acá, ¿con qué está escrito? ¿Se nota ahí? Perdón, acá, ¿con qué está escrito? Javier, vos fuiste uno de los que tuvo problemas en esta actividad, por eso te estoy consultando, te estoy preguntando, bueno, acá está escrito con C, así que, esta C no iría, la idea es que ustedes vayan viendo cómo se escriben los autores, ¿no? Después hay algo que ustedes tienen que leer, ¿no? Y no guiarse solamente por esto, sino que se tenían que haber guiado por otro texto, ¿no? Y que falta el referente, ¿no? Los factores de la comunicación son el emisor que es quien emite el mensaje codificado, ¿no? Emite una señal que va codificada y que si ese código es idéntico y lo entiende el receptor, el receptor lo que va a hacer es decodificar esa señal, decodifica la señal, ¿no? Si ese código es otro idioma, por ejemplo, el emisor está hablando en español y el receptor no sabe español, sabe solamente alemán, es más seguro que el código no lo pueda decodificar. El emisor siempre manda un mensaje codificado, en tanto el receptor decodifica el mensaje, mientras tanto que ellos dos hablen el mismo código, ¿no? Una misma lengua sería. Después, el emisor es quien envía el mensaje de manera activa, ¿no? El mensaje puede ser tanto escrito, verbal, a través de señas, ¿no? El código puede ser lingüístico o no lingüístico, ¿no? Cuando hablamos de lingüístico tiene que ver con lo verbal, ¿no? y no lingüístico sería todo lo escrito en el mundo de las tecnologías, a través de decenas, por ejemplo, y el canal es por donde se envía ese mensaje o la vía de transmisión del mensaje. por ejemplo, si yo estoy usando mando un mensaje como emisor por mi teléfono celular a mi madre, el canal sería mi celular inteligente, ¿no? Entonces, eso sería el canal. El canal es la parte que después la parte donde es la parte fáctica, la parte tangible de lo que se está mandando, ¿no? Bueno, no sé qué pasó de eso, Sí, después el referente aparece, falta algo ahí, por eso había dos signos de interrogación, el referente, ¿qué es el referente? El referente no es una persona como se piensa, sino que el referente es la referencia o el tema o el tema del cual un emisor y un receptor están dialogando o están tratando, ¿no? Es la temática principal que están realizando. Por ejemplo, si yo con un amigo estoy hablando de fútbol, esa sería la temática, ¿no? Ese sería el referente, ¿no? Entonces, las seis, los seis elementos, Jack Ockson, sería emisor, mensaje, receptor, código, canal, y el referente. El contexto queda por fuera, el contexto engloba todo eso. Si ustedes miran, hubiesen mirado esto bien a la perfección. No lo subí. Y ese fue el problema. Ahora entendí por qué hubo tanto lío con esto. Bueno, lo estoy explicando por acá igual. Bueno, estamos con... Estaba explicando acá. El contexto engloba toda la situación comunicacional. Digamos que si uno, el contexto viene a ser el lugar, es lo que predetermina el lugar donde se establece el lugar de la comunicación. por ejemplo, si yo estoy dialogando en mi casa, el contexto sería mi casa. Si voy hablando por la vereda en la calle, el contexto sería en la calle. Si yo estoy en un aula dialogando con los alumnos, el contexto sería... no sería la escuela, sería el aula. Entonces, ustedes acá tienen ejemplos para leer. Acá, a este dibujito que tienen acá, ustedes lo que le tendrían que poner, acá borrarían contexto, acá tendrían que poner referente y hacer un círculo a esto, le hacen un círculo y el contexto sería todo englobado, todo el círculo, ¿no? Un círculo que englobe todo esto y sería ese contexto. Acá después dice, según Román Jacobson, fíjense cómo está escrito acá, si está bien o mal escrito el apellido, cualquier cosa lo tachan, lo arreglan, está mal escrito. Los factores de la comunicación son emisor, mensaje, receptor, código, canal y contexto. Si está bien, no dejan, si no, tachan alguno y ponen lo que falta. Es quien se encarga de codificar, codificar el mensaje receptor, dice acá. no sé, yo lo pensaría, hace un rato lo acabo de decir. Es todo, después dice, es todo lo dicho expresado por el emisor y comprendido por el receptor del mensaje. habría que pensarlo. ¿Es el lenguaje seleccionado para entregar el mensaje en el código? Hay que pensarlo. el canal es el medio por el cual se transmite el mensaje. Bueno, acá después dice dibuje una situación comunicacional. Si ustedes descargan esto, van a tener una forma de una chica y un chico pueden copiar y, bueno, pueden dibujar algo, pueden dibujar un árbitro, ¿no? Dirigiendo un partido o algo que sea, que se entienda, ¿no? Por ejemplo, el árbitro haría señas, sería un código no lingüístico, ¿no? Pues sería a través de señales como dirige. Tienen que dibujar una situación comunicacional en el recuadro. Después viene Identifique los factores de la comunicación presente en las siguientes situaciones. Estos son ejemplos. Ustedes lo que tienen que leer, ¿cómo están escritos estos ejemplos? Lo que ustedes tienen que ver, cómo están escritos, ¿no? Y la idea es que ustedes después de eso hagan una situación comunicativa como la de arriba, algo que el emisor haga, un mensaje, un receptor que reciba algo que dijo el emisor, un código que sea lingüístico o no lingüístico, un tipo de canal, ¿no? A través de qué canal, puede ser un llamado telefónico, un contexto, un aeropuerto, no sé, una plaza, hay un montón, ¿no? Tienen que llenar estos tres cuadritos. teniendo en cuenta lo del punto dos. El punto dos no es nada, es solamente ejemplo. Ustedes tienen que completar el punto tres, nada más. Bueno, después dice que tienen que leer la página 71, que es esta. el lenguaje y sus funciones mediadoras, no hay que confundir medio con lenguaje, bueno, voy a explicar esto, ¿no? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es cuándo predomina y la función. la idea es que ustedes copien el emisor emotiva o expresiva, ¿no? Y la completen acá, ¿no? Tal como está acá, pero completenlo acá para tenerlo en cuenta. el punto A dice, ¿no? Me voy a empezar por el punto A, ¿no? Me voy a empezar por el punto voy a empezar por el emisor, emotiva o expresiva, ¿no? Es el punto D, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Una compañera le dice a otra, la verdad es que no me gusta el cigarrillo, me deja feo olor y me hace gastar mucha plata, pero no puedo dejar de fumar. Resultado, en este caso predomina el emisor porque transmite lo que él siente, sus emociones, valoraciones, gusto y opiniones. En este, en este sentido es el gusto, ¿no? De la chica que le dice a la compañera no me gusta el cigarrillo. Entonces, acá predomina el emisor. Ustedes tienen que hacer, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes en el punto este que tienen acá? Además de completar esto, cuando completan esto que ponen predomina el emisor, función emotiva y expresiva, se tienen que elegir accidente de tránsito o participación política o música. Para que eligen, ustedes tienen que hacer, por ejemplo, el emisor, ¿no? Como acabo de dar yo el ejemplo, tienen acá en este punto que transmite valoraciones, ¿no? El B, la verdad que no me gusta el cigarrillo, me dejado el olor feo. Ustedes tienen que hacer una situación de tránsito o de participación política o de música. En vez de que sea esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver. Una amiga le dice a otra en un mes vamos a ir a ver a X banda ya que se terminó el COVID, ¿no? Todo volvió a la normalidad. Así que vamos a ir a ver lo que nos gusta. El resultado en este caso predomina el emisor porque transmite lo que lo que siente y lo que le gusta y la valoración, ¿no? Porque valoran esa banda también. Que sería nos gusta la banda que vamos a ir a ver después de tanta restricción. Eso sería un ejemplo que les tiro. Si yo elegiría música, por ejemplo. después el receptor. El receptor siempre es apelativo. Significa que da orden. ¿No? Por ejemplo, el cartel se encuentra en la pared de un hospital. Este cartel se encuentra en la pared de un hospital. Dice prohibido fumar. Obviamente que está dando una orden. Resultado en este tercer caso predomina el receptor porque busca influir sobre con una orden no fumar. Prohibido fumar, ¿no? Entonces por ejemplo si yo elegiría tránsito yo pondría barrera baja no pasar entonces la barrera está baja y hay un cartel que dice no pasar el resultado en este caso predomina el receptor porque influye en que no se puede pasar porque está pasando el ferrocarril ¿no? Por ejemplo sería así yo le tiro un ejemplo el referente el referente siempre es referencial o informativo ¿qué quiere decir? Por ejemplo en un diario se publica cuyo titular es por consumir cada año mueren 40.000 personas en Argentina en esa misma nota se está mencionando al tabaco como una sustancia psicoactiva resultado en este caso está predominando el referente porque hace la referencia porque transmite una información sobre el tema del mensaje el tabaquismo sin valoraciones personales y empleando el sentido literal de las palabras o sea que no hay un emisor acá ¿no? acá solamente está informando es como el género informativo que hoy vimos en actividad 10 entonces es como es un titular siempre tiene que ser un titular por ejemplo a ver a ver si se me ocurre algo con política todos los partidos y sus candidatos han cerrado han cerrado su candidatura antes de que empiece ay no me acuerdo de la palabra antes de que empiece la veda electoral no estoy dando no estoy haciendo no estoy dando valoraciones no estoy dando nada estoy haciendo como una síntesis informativa un titular eso sería está predominando el referente porque hace la referencia transmite una información sobre el tema del mensaje ¿no? que sería la veda electoral y que todos los candidatos cerraron ¿no? ya su eh sus saltos eh bueno después viene la forma del mensaje que puede ser poética y retórica también ojo acá me falta retórica no sé por qué no está en el libro se lo comieron eso la editorial la forma cuando hablamos eh la forma del mensaje hablamos que puede ser poético ¿no? como el ejemplo del cigarro ¿no? el poeta francés Stéphane Macharmer escribió en el siglo XIX el cigarrillo dice luego por poco que arda conciencia las cenizas decadencia el claro beso de fuego fragmento del cigarro 1865 resultado en este último caso predomina la forma del mensaje porque hay una preocupación especial para que produzca placer estético y una retórica de del tipo poético al emplear palabra en sentido figurado claro beso de fuego ¿no? está el sentido literal y el sentido figurado ¿no? acá tenemos la forma del mensaje ¿no? la forma del mensaje puede ser poética o retórica retórica sería por ejemplo que te quieran convencer de alguna manera por ejemplo si bebiste mucho alcohol no conduzcas al volante o no conduzcas o algo así pero con una frase más estética ¿no? que llame mala atención pero que no dé tanto valores ¿no? que se entienda que es algo que quiere tratar de convencer de alguna manera para que no choques por ejemplo el código metalingüística ¿qué quiere decir el código metalingüística? a ver ¿dónde estás? el código ahí lo busco porque no sé dónde está el código es cuando algo es totalmente implícito no son palabras que son medias complicadas ¿no? o que no se entienden claramente entonces se hace un recuadro como los diarios por ejemplo trae un recuadro a veces por eso dice en el punto B en ese mismo diario en un recuadro se lee psicoactivas son aquellas sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central alterando las funciones específicas resultado en este segundo caso predomina el código porque se aclara un término que es psicoactiva que puede resultar poco claro implícito o muy poco específico específico esto tiene que ver justamente con el código ¿no? siempre que hay palabras el código es metalingüístico justamente por eso el metalingüístico siempre se abre un recuadro un recuadro pequeño y se pone una palabra media complicada por ejemplo no sé a ver no me sale nada ahora no sé por qué por ejemplo cedronar ¿no? vamos a ir a accidente de tránsito un recuadro cedronar cedronar es ahí o sea buscan lo que significa cedronar yo les tiro la idea lo que significa que trata sobre las adicciones afirman que el 40% de los accidentes al al año son por por hecho por personas adictas ¿no? entonces eso sería el código metalingüístico lo que ustedes tienen que hacer con cada punto es hacer algo parecido a esto el canal ¿no? el canal siempre es en este caso el contacto ¿no? una especialista dice ¿no? en este punto en el E una especialista en estudios sobre el tabaquismo va a comenzar una conferencia le da unos golpecitos al micrófono y dice hola hola ¿se escucha? resultado en este caso predomina el canal porque busca comprobar que esté funcionando el audio de salida del micrófono para que se pueda llevar a cabo la comunicación por ejemplo un accidente de tránsito ¿no? ocurrido en la esquina de avenida de avenida Belgrano y Beruti está por ser televisado que el auto se metió dentro de la esquina por lo cual por lo cual el camarógrafo comprueba el lente de la cámara si está funcionando ese sería el canal ¿no? el lente de la cámara si está funcionando primero tiene que hacer los ajustes lo mismo sería por ejemplo si hay un accidente en un colectivo ¿no? y que una señora saque un celular ese sería el el canal ¿no? la grabación a través de un celular ¿no? así que tienen varios ejemplos ¿no? para hacer este punto que sería eso nada más yo sé que es medio confuso ¿no? me van a tener que escuchar varias veces para hacer esto acá solamente tienen que completar como yo ya les dije lo mismo que está acá ¿no? el emisor el receptor el referente ¿no? pero igual ¿no? es para que ustedes tengan acá el ejemplo y después acá explicación de cada punto ¿no? eligiendo si es si usted elige en accidente de tránsito todos los puntos tienen que ser sobre accidente de tránsito participación política todos los puntos participación política música todos los puntos música puede ser ir a un concierto desde desde que salió un disco no sé participación política si es militante si no es militante si es candidato o no es candidato lo que ustedes quieran pero la idea es inventar esto yo sé que es un es un trabajo medio medio complejo ¿no? pero esto es algo que entra justamente en sexto perdón en sexto en segundo en segundo año así que que bueno yo no sé si tienen alguna duda en otro en otra actividad para eso estoy me hicieron huelga bueno no tienen duda Javier no tenés ninguna duda Emilce tampoco bueno lo verán después entonces bueno buenísimo Emilce bueno quedará grabado el tema como yo dije la otra vez necesito participación gente porque como que veo que solamente dos ingresan y después así que bueno si surgen dudas me la consultan porque después se complica acuérdense y después se enojan si les mando rehacer el trabajo diría que no se enojen y y bueno así que que tienen bastante para hacer así que el 9 entregaste fíjate la devolución si te lo devolví sin nota es porque lo tenés que rehacer así que bueno gente nos estaremos viendo en otro y perdón por ayer que bueno ustedes ven el MIT de ahora como como se fue de mambo empezamos siete y media pasada y van a ser las nueve lo mismo me pasó con el curso de primero ayer empiezo y se me va el tiempo y no puedo cortarlo entonces ayer tenía que haber tenía que haber hecho con ustedes también pero ya después se hizo re tarde le pido disculpas y hoy bueno se me atrasó un poco media hora y bueno llegué pero llegué así que bueno nos estaremos viendo la próxima una vez que lo suba ya les aviso y les mando el enlace así que les mando un abrazo y muchas gracias por conectarse nos vemos nos vemos Gracias.